muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver jack and hack un platín aproximadamente en 20 minutos media hora es muy fácil lo único que tenemos que hacer no me sale porque lo tengo ya conseguido lo único que tenemos que hacer es coger 100 bolitas tenemos que coger un checkpoint tenemos que matar con la gorra todos los vamos a tener hecho casi en el primer nivel os voy a dejar el guardro de lo que tenéis que hacer básicamente tenemos que matar a cinco con gorra saltar 25 veces coger nuestro primer nuestro primer diamante morir cinco veces que al final probablemente si vais con mucha prisa moriréis antes yo alguna que otra muertos la he dejado en el vídeo tenemos que coger nuestra primera botella pero no cogerla beberla usarla tenemos que matar a cinco enemigos pegándole golpes en la cabeza saltándole la cabeza lanzar la gorra 40 veces que lo vamos a hacer de sobra explosión en cadena que tranquilamente lo vamos a hacer si explotamos un al principio al medio de la de la primera misión vamos a tener ya una cadena de ésta leer tres veces tres señales que yo creo juraría que podríamos leer tres veces la misma pero vamos en el primer nivel también os encontrar tres leerla vale podéis repetir algunas y por si acaso esa colibra y tenemos que transportar no cuatro niveles que lo vamos a hacer porque tenemos que llegar al final del al final del juego digamos de los primeros cuatro niveles y tenemos que derrotar a green gunner vale que van a ver bastantes enemigos de esta clase lo vamos a derrotar fácilmente y romper 100 cajas que también la vamos a hacer casi en el primer nivel y enfrente a taeko que no necesitamos matarlo en el momento que llegamos a al que sería boss final o el primer jefe sólo tenemos que entrar en su nivel y automáticamente no tenemos ni que vencerlos así que os dejo por aquí ahora el guardro de lo que he hecho de cómo son los niveles y espero que os haya gustado un platino de 20 minutos media hora aproximadamente y lo he dicho os dejo con el guardro no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.